¡MÚSICA! Si le pegabas a él, te quitaba puntos porque estaba penalizado golpear al chico. Es bonito el videojuego donde lo haya. Claro que después tenemos otro tipo de videojuegos. Son los juegos para chicas. A mí me encanta entrar en las páginas de juegos para chicas. Aunque siempre salgo con una duda de identidad y género. Digo, ¿para qué entraré? Yo no soy chica. Bueno, ya soy mayor también, ¿verdad? A cierta edad una ya... Ni los estereotipos ni las etiquetas. Pero bueno, bien. Vosotros si entráis en los juegos para chicas, os lo recomiendo. Porque además hay páginas web que son de juegos gratuitos en internet. Como todo el mundo, vamos a lo gratuito. Yo sobre todo. Total, que vas para allá y te dice juegos de aventura, de rol, de estrategia, Arcadi, los juegos clásicos, tal. Y de repente hay una pestañina que pone chicas. O sea, que todas las anteriores pestañas no han para ti. Han para los chicos. Esto es un salto semántico genial, ¿no? El sexismo en el lenguaje no es solo chicos y chicas. Va mucho más allá. El salto semántico es brutal. Bueno. Total, que tú vas para allá y abres la pestañina. Chicas. Y te aparecen juegos tan divertidos, tan entretenidos, tan... Bueno, por supuesto. Te aparece una pantalla rosa inmediatamente. El rosa no puede faltar. Y os voy a decir una cosa. Yo creo que tenemos que hacer una campaña a favor del rosa. Porque el rosa es un color como otro cualquiera. Y ya está bien. De denigrar al rosa, porque cuando se denigra al rosa lo que estás haciendo es denigrar todo lo femenino. E indirectamente denigrar a las mujeres. Ahí lo dejo. Para las próximas jornadas, el rosa en las bibliotecas escolares. Bien. Bueno, pues tú entras y puedes jugar, ¿no? Por ejemplo, a Christmas Shopping. Es decir, hacer compras para Navidad. Que es algo que no me deja dormir, realmente. O puedes ir a tomar algo a la bakery. Que en Asturias debe ser algo así parecido a la lechería. Que tampoco hay. Porque ya viene todo en caja. Bueno, bien. Un camaleón que aparece por ahí. Colorines al amor. Por supuesto, pues jugar al amor. Porque qué cosa más bonita para nosotras que jugar al amor. Para eso estamos hechas. Para ser amorosas. Y para querer a todo el mundo. Y para buscar a nuestro hombre ideal. Porque además todo esto es de un heterosexista que te mueres, ¿eh? Para buscar a nuestro chico ideal por la vida. ¿Por qué somos profes? Para ver si pillamos un profe. ¿Por qué somos abogadas? Va a pillar un juez. Porque... Ya lo decía Lee McVill, ¿no? Una tía triunfadora. Una tía que tenía dinero, profesión, redes sociales. Una amargada. ¿Por qué? Pues no follaba. O sea, porque no tenía relación, quiero decir, con gente. O sea, sexual. La palabra está en el diccionario, ¿eh? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Pues buscar novio, aunque sea en un videojuego. Porque es lo más interesante. Imaginaros la pantalla. Si te besa, pasas pantalla. Si no, no. De hecho, yo no he querido entrar en ese por si me enganchaba. ¿Sabéis? Bien. También puedes hacer maquillarte o maquillarte. Que digo yo, que entre uno y otro te lavarás. Porque si no, vas a acabar como un payaso, ¿no? Tanto maquillaje encima. O bien puedes, bueno, decorar tu casa para Navidad. Mmm. Ese tiene que ser. Me pregunto por qué todavía no he jugado bien. O hacer shopping otra vez. Porque, claro, ya te has cansado de maquillarte, de decorar la casa, y ya tienes novio, pues vete a comprar algo, ¿no? Y si no tienes bastante en tu ciudad, pues lo haces en Tokio. Tokio Shopping. Claro. Esta es la imagen que de las mujeres se da desde los videojuegos gratuitos. Pero es que es la imagen que de las mujeres se da desde muchos libros. Pero es que es la imagen que de las mujeres se da desde la publicidad, desde el cine, desde las series y desde las familias a veces. Cuando veo las mochilas reales que llevan al colegio niños y niñas, digo, no está tan fuera de los videojuegos. Ellos van con los superhéroes en la mochila y ellas con las princesas. Esto es perdonarme. La responsabilidad de todo esto es solo de los videojuegos. ¿No será una responsabilidad social que no atajamos por ningún sitio? Yo creo que sí. Claro que los hay más bonitos. Por ejemplo, Cookie Mamá. Vamos, si llegas en mi caso, mi madre si una cosa tenía es que cocinaba fatal. Es la peor cocinera que he conocido en mi vida y la admiro por ello. Cookie Mamá. ¿Y por qué no Cookie Arzac? Y enseñamos a quien juegue a montarse un chiringo del copón haciendo comiditas y a ser rico luego. No. ¿Eh? No. Ahora, la mejor para mí. El mejor es este. Imagina ser mamá. Este es un videojuego que a mí me llegó al alma. ¿Para qué se juega? Bueno, el videojuego es para el ocio. Muchas veces es para dejar el encefalograma plano. O sea, tú tienes muchos problemas y puedes hacer una cosa. O meditar. O jugar a golf o jugar a videojuegos. ¿Qué le pasa a la meditación para gente un poco hiperactiva como yo? Que nos ponen muy nerviosas en la meditación. ¿Eh? Que dicen 45 minutos pensando. ¡Oh! No, y encima te dicen no pienses. ¡Hostia! ¡Eh! Entonces, hay personas que lo llevamos mal el tema. ¿Qué pasa con el golf? Es caro, básicamente. Los videojuegos son más baratos. Te dejan igual en encefalograma plano. Entonces, tú vas a comprar un videojuego. Uno que me relaje, que voy mucho en transporte por ahí y tal, no sé qué. Bueno, que tengo muchas horas muertas por el mundo. Y va el tío y te saca. Imagina ser mamá. Es decir, un videojuego, ¿qué será? Imagina ser mamá. Muy tranquilizador, ¿no? O sea, un videojuego en el que juegas a nueve meses de mareos y vómitos. A unas horas de... Que luego todas decís que se os olvida, pero... Que va, todo el mundo lo recuerda. Luego, que te nace el niño amarillo y hay que ponerlo debajo de un fleso. Luego, que el niño no para de llorar en cuatro años. Que luego lo llevas al cole a infantil y ya te dice la maestra, no se integra, no se integra. Que la criatura tiene tres años, ¿qué? ¿Dónde se va a integrar, mi pobre? Que luego a los cinco años casi la misma te dice, sigue sin integrarse. Que luego va para el instituto y a los doce años ya me lo tienes en jefatura estudios con un expediente disciplinario en el consejo escolar. Y a los cuarenta y cinco años sigue en tu casa, joder. Que no lo has echado. O sea, eso es un videojuego para tranquilizarme. Pero lo peor es que no existe imagina ser papá. Porque lo pregunté, ¿eh? Dije, ¿me puedes dar el imagina ser papá? No existe. Es culpa de Nintendo el que el cien por cien casi de las chicas tengan la edad que tengan. Tienen la maternidad como una parte de su proyecto de vida cuando les preguntas cómo te imaginas dentro de quince años. Y los chicos no tienen la paternidad en su proyecto de vida cuando les preguntas. Que yo siempre digo a las chicas, joder, ¿y con quién los vais a tener? Con los de otra clase, porque los de esta ninguno va a ser padre. Que parece que a veces a los hombres la paternidad les llega por sorpresa. Es como, ¡oh, fíjate! Porque la paternidad no se trabaja en nuestros alumnos, mientras que de la maternidad están machacadas desde que nacen con el tema de la maternidad. ¿Es culpa de Nintendo? No. Nintendo lo único que hace es reflejar lo que hay. Lo que hay en la sociedad y lo que hay en la escuela también. Cada vez que hablamos del cuidado de las demás personas en los libros de texto aparece una mujer. Cada vez que se habla de familia tiene que aparecer una madre. El padre, como en los huevos Kinder, no aparece. No digo en los anuncios, ¿eh? ¿Os dais cuenta que las que dan la merienda todas las tardes en los anuncios son las madres? Y que en muchos anuncios nunca aparece el padre. ¿Qué dices tú? ¿Quién será? Yo siempre me pregunto, ¿eh? ¿Qué estará haciendo, chica? En el desayuno no apareció. O apareció corriendo por la puerta por fuera ya con un maletín de ejecutivo. Y ahí la otra haciendo el colacao. Pues esto es lo mismo en los videojuegos. No hace más que reflejar una sociedad desequilibrada y una sociedad enferma. Luego la enfermedad no viene de los videojuegos. Los videojuegos la reflejan. Reflejan hasta la enfermedad. Claro que esto que entra mucho por las aulas anda que no es sexista. Blancanieves y los siete enanitos. Y mucha gente dice que los cuentos clásicos transmiten valores. Y a veces yo digo, joder, pues va, valores que transmiten. Una tía, una pobre nena, ¿eh? Que la echa de casa. Que el padre ni aparece porque el rey es un calzonazos. Que la madrastra no la quiere y la manda con un paisano por la noche a un bosque. Que dices, uuuh, para que la mate. Que luego no se explica por qué el paisano no la mata. Era bueno, vale. Que la niña, la pobre tiene que correr por el bosque de noche. Que encuentra en una casa mínima toda guarra a la casa. Que la tía se duerme porque no puede más. O sea, qué cansancio, qué horror de vida para esa niña. Y que cuando se despierte se pone a fregar. Porque los otros eran siete guarros. Perdonadme, los valores son... Vamos. Y que yo sepa, Blancanieves no es un videojuego. Es un cuento que está en todos los colegios. Se cuenta, se recuenta, se vuelve a recrear. Porque son tan bonitos los cuentos tradicionales. Son tan bonitos. Bueno, bien. Que igual alguno hay bonito. Y no me ha tocado. También puede ser. Bien. Son racistas, homófobos, contrarios a los valores democráticos. Perjudican la salud, la vista, la espalda. Y hay gente que dice, joder, que yo ya no estoy para esto. Perjudican la vista y la espalda. Como los libros. Porque gente de mi edad... Bueno, yo ya tengo edad para llevar estas gafas y más todavía. Pero que a corta edad tuvimos problemas de visión. La mayor parte de nuestra generación fue porque no nos dejaban seguir leyendo a las tantas de la noche. Y leíamos sin luz casi. Con lo cual, mal para la vista. Para la espalda ni os cuento la lectura. Lo mala que es. Para esto estamos a todas las edades. Estamos hablando de que es tan la variedad de videojuegos que yo os animo a jugar. El RumiCube, por ejemplo, es gratuito. Se puede jugar desde Facebook, desde cualquier sitio. Te agiliza la mente, vamos. Incluso la competencia matemática. Que en mí es raro, pero también. ¿Eh? ¿Eh? Edad. Hay edades para todo. O el apalabrados, por favor. Si hasta en el Congreso de los Diputados en vez de discutir juegan al apalabrados. En horas de trabajo. Pero bueno, bien. ¿Eh? El apalabrados es competencia lingüística pura y dura. Sobre todo también para criticarlo. Porque te admite algunas palabras que no existen. No te admite otras que sí existen. Y ahí también, bueno, hay debate. ¿Eh? El apalabrados es, además, un juego para todo el mundo. Absolutamente para todo el mundo. Te quita de esperas tontas por ahí. De aburrimientos. Te engancha con la gente. Además, te hace incluso hasta conocer gente. Si queréis. ¿Eh? Beneficios de los videojuegos. Primero. Están relacionados con actitudes positivas de socialización en contra de lo que creemos. Y si no, no hay nada más que ver cuando se juntan una vez al año. ¿Eh? En Valencia. Y se juntan cuatro mil. Todos con su ordenador. ¿Qué pensáis? ¿Que solamente miran para la pantalla? No. También charlan. También toman cañas. También se relacionan. Incluso alguien irá más allá. Y yo qué sé. Y sonreirá. ¿Eh? Favorece el desarrollo de ciertos aspectos de la inteligencia. Sobre todo los de carácter espacial. Los de carácter espacial con los videojuegos. Es una maravilla su desarrollo. Yo pertenezco a una generación que no es 3D ni mucho menos. No es tridimensional. Y que además hemos tenido muchos problemas para las cuestiones de carácter espacial. Porque no forma parte de nuestra cultura. ¿Eh? Porque la lectura no es 3D. Porque incluso lo más allá que era en los cómics tampoco lo son. Es decir que, sin embargo, los videojuegos te ayudan al desarrollo de la inteligencia espacial. Un videojuego que ha hecho amistades por todo el mundo. A mí me ha servido hasta para hablar inglés. Por el chat del videojuego. Escribir en inglés. Que me troncho. Porque digo, madre, ¿qué estaré poniendo? ¿Eh? Pues bueno, da igual. Ahí va. Lo de la granja. Aquí seguro que alguien ha estado enganchado o enganchada a la granja. A ver, y luego no me digáis que no socializa. Si te encuentras con alguien por la calle. ¡Ey! Te tengo en el Facebook. ¡Ah, sí! No te conozco. ¡Sí! De la granja. ¿Qué me dices? Y dice, sí, por cierto, mándame. Que ando fatal de producción de fresas. Y de... ¡Jo! Es como... Nos conocemos. Fíjate. Tenemos algo en común. Nos acabamos de ver y ya tenemos un tema del que hablar. ¿Eh? De lo mal que se nos dan las zanahorias. Yo qué sé. ¿Eh? O sea, que socializamos igual de una manera o de otra. El famoso Tetris, ¿eh? Que sí que era adictivo. Era tan adictivo que yo una vez me pillé a mí misma por la calle colocando gente. Y... Iba así y decía, mira, uno bajito y uno alto zas. Encajan. Eh... Y prefiero no pensarlo porque ahora mismo esto sería como un Tetris. Y digo, voy a hacer bajar a aquel señor de arriba. ¡Niii! ¡Poing! No se ha enterado, pero yo lo digo. Bien. Eh... A vosotras dos os tengo más difíciles porque no hay... Aquí. Os haría bajar y ¡ping! ¡Para acá! ¿Eh? Es decir que hay mucho más allá de los videojuegos. Hay muchas veces que hemos jugado y sin embargo seguimos con prejuicios a veces. ¿Eh? El Tetris es genial para las cuestiones espaciales. ¿Eh? O otros juegos que hay de ese tipo. Tienen reglas que nos proporcionan estructura y disciplina. Fijaros que esa palabra que tanto se utiliza en los centros educativos, ¿eh? Yo no la utilizo casi nunca. Prefiero la de convivencia más que la de disciplina. Pero bueno, lo mismo que prefiero la autoridad al poder y demás, ¿no? Eh... Los videojuegos tienes que seguir las normas. En los videojuegos no puedes saltarte las normas. Es más, en los videojuegos todo el mundo seguimos las normas. Hasta las personas más anárquicas y más anarquistas que seamos. Nos ponemos en un videojuego. Hay que seguir un orden. Hay que seguir las normas. Hay que tener la paciencia para que los premios vayan llegando, ¿eh? Tiene unos objetivos. Tiene un problema a resolver. Y eso nos proporciona motivación siempre. ¿Por qué no motiva el adjetivo calificativo? Hombre, es obvio, ¿no? Ya en su nombre lo dice casi. Pero bueno, bien. ¿Qué problema me plantea a mí? Y además, ¿qué tengo que hacer yo con el adjetivo? Y alguien dirá, por favor, toda la literatura y todo el uso del epíteto, del adjetivo calificativo es importantísimo para saber leer. ¡Mentira! Hay gente que ha leído muchísimo y no distingue un adjetivo de un verbo casi. O sea, es lo mismo que lo de mejorarás tu ortografía leyendo. ¡Mentira también! Hay gente que ha leído muchísimo y sigue poniendo unas burradas en ortografía. Y gente que no ha leído casi. Que no he leído libros. ¿De acuerdo? Porque eso de no he leído... Nos pasamos la vida leyendo. Y los de los videojuegos más, por cierto. Porque tienen unas instrucciones que te mueres. Y una cantidad de pantallas con letras que... O sea, que también leemos quienes jugamos, ¿no? Pero, sobre todo, te motiva el que tienes que resolver algo. Uno de los juegos que a mí más me gustan, además, son los del profesor Leighton. El profesor Leighton son para llevar al aula continuamente. Son juegos de estrategia. Juegos, además, en los que tienes que poner muchísimo la cabeza. De hecho, a mí a veces algunos hasta me comen el tarro, ¿no? Y voy para clase y digo, chicos, chicas, estoy parada en el profesor Leighton. No voy más allá, ¿eh? Y entonces me dicen, jo, profes, que a ver, estás haciéndolo fatal. A ver, que esto de dividir los cerdos en tres exactamente iguales con una... Bueno, quien conozca el juego sabrá que cada poco tiene una serie de acertijos. Algunos muy tradicionales, curiosamente, ¿eh? Pero reubicados dentro de una interfaz bonita, como es la del profesor Leighton, etc. O sea, que este juego, por ejemplo, sí que es educativo y es de los de ventas, ¿no? Enseñan a asumir riesgos, a tomar buenas decisiones y, sobre todo, a corregir errores. ¡Qué bonito! A mí me da la impresión, joder, de que está hablando de la enseñanza, ¿no? ¿Qué hacemos el profesorado? ¿Qué deberíamos hacer? Enseñar a asumir riesgos. Claro que sí, a tomar buenas decisiones y a que el error te sirva para aprender. No para ser penalizado continuamente por haber tenido error. Sino, el error nos ha servido toda la vida para aprender. De hecho, por eso hoy casi no existen las parejas para toda la vida. ¿Por qué? Porque los errores no sirven para aprender. Entonces, tienes errores y ya la siguiente aprende y dice, no volveré a... Luego, a ver, el ser humano es así, ¿no? Pero bien, luego no hay nada malo en el videojuego. Es más, el videojuego no te penaliza el error. Lo único que te hace es que tienes que volver a repetir con una estrategia diferente. No a volver a repetir con las mismas estrategias, que es lo que a veces hacemos desde clase. No sabes escribir. Además, decimos unas cosas tan categóricas, ¿no? No saben leer, no saben escribir. Joder. Incluso hay gente que dice, hablan. Claro, no están muertos y respiran y todo, ¿no? A veces, bien. Pero no es repetir la misma estrategia. En un videojuego, si quieres triunfar, cuando tienes un error, lo que aprendes es que por ahí no puedes ir. Tienes que buscar otro camino, otra perspectiva. En ese sentido, lo que educa es una mente mucho más divergente. Puedo hacerlo de otra manera. Tengo que buscarme la vida para hacerlo. Eso es guapísimo para aprender. Sería genial en lengua, siempre, ¿no? Fomentan la perseverancia y la concentración. Algo que todo el mundo dice de lo que está tan falta la adolescencia hoy en día. Y yo, y tengo 50 años, ¿y quién de aquí no está falto de perseverancia y concentración? Bueno, no me fastidiéis. De perseverancia a todo el mundo. Porque más que perseverancia, yo lo que tengo es una vagancia, acaba en ansia. Pero poco más. Y de concentración, pero si hoy en día no hay quien se concentre en nada. Antes te concentrabas de puro aburrimiento. Pues no había nada alrededor. Entonces dices, pues me voy a concentrar. Oye, pero hoy en día que todo lo que tienes alrededor es como más llamativo y más motivador que en lo que te tienes que concentrar normalmente. Entonces, a ver, rebajemos un poco. Nos proporcionan además resultados. Las consecuencias de nuestros actos. ¡Qué aprendizaje tan bonito! Asumo las consecuencias de mis actos. Y así aprendemos, por práctica y repetición. Pero no repetición exacta de estrategias, sino repetición de la situación para poder coger otro camino, para poder coger otra estrategia. Si este texto no lo entendí con esta estrategia, a lo mejor es que tengo que ir por otro lado y ver lo que me dice el título, lo que pienso que puede decir, de qué irá este relato. Y luego leerlo y luego desmenuzarlo. Y si tampoco esa, buscaré otra estrategia. Y seguro que del libro está la peli y la entiendo mejor. Bien, estrategias al fin y al cabo. Los videojuegos nos tocan la emoción. Fijaros si nos tocan la emoción. Que cuando estamos jugando a videojuegos, alguien que no juegue nunca no nos entiende. Porque estás ahí y de repente haces ¡Sí! Que parece que te ha tocado la lotería o no sé. Y alguien te dice ¿Qué? 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 Ah, no, nada. Que, joder, pasé pantalla. Llevaba media hora, eh. Toca la emoción. Te alegra. ¿Cómo te va a alegrar? O te desespera también. Libera tensiones a través de la acción. Pero, sobre todo, no hay que olvidar que amplía la autoestima. ¿Por qué? Porque el éxito siempre te da autoestima. Si lo tuviéramos en cuenta para las clases también. Que el éxito es lo que nos da autoestima. Y no nos pasáramos casi toda la vida de docentes destacando el fracaso frente a los éxitos. No olvidemos que nos gusta jugar aquello en lo que ganamos. No lo olvidemos para las clases también. Nos gusta aprender aquello que comprendemos. Aquello que nos da una visión de dominar, ¿no? Ya lo decía al fin y al cabo Vygotsky. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que de donde debemos partir es de un sitio cercano para poder seguir. Pero eso nuestro alumnado y todo el mundo. Los juegos tienen eso. Las primeras pantallas son muy facilitas. Las pasas muy fácil y te anima. Luego, quizás el primer día de clase deberíamos ser un poco de videojuegos, ¿no? Y ponerlo todo muy fácil. Muy guapo. Muy alegre. Muy afectivo. Para que se animen y quieran volver. Como los videojuegos. Ya vendrán después las pantallas más difíciles. Pero ya tendrán un entrenamiento en lo fácil. Y podrán... Vamos, que para mí un videojuego es una clase. O una clase es un videojuego. Me da igual. El uso educativo. Podemos jugar en clase, ¿vale? Y ponemos en común los obstáculos que tenemos al jugar. Y de repente habrá gente que tiene obstáculos de visión espacial. Joder, profe, es que no lo veo. Es que... Pues fíjate aquí, mira bien... Bueno. Habrá gente que tenga problemas de comprensión textual cuando jugamos. No entiendo la historia. No sé de qué va esto. Pues haremos un verdadero comentario de texto del guión y de la historia del videojuego. Habrá gente que tenga obstáculos simple y llanamente, puramente instrumentales. Profe, a mí no me va la videoconsola. O... ¿Dónde se enciende esto que no encuentro el botón? ¿No? O la diferencia entre on, off. Que pertenece a nuestra vida de siempre, pero siempre tenemos dudas. ¿No? Hay on que era y off... Bueno, bien. Pues también es la competencia digital en ese sentido. Colaboramos, además. Y os voy a enseñar un videojuego que no existe a la venta y que, por desgracia, está agotado, porque era gratuito. Un videojuego que hizo Milenta Mulleres, un grupo de chicas muy jóvenes de Asturias que crearon un videojuego igualitario. Y es un videojuego que en los institutos de Asturias se jugó mucho tiempo, se sigue jugando porque lo tenemos. Y entonces, bueno... Y que os dejaré aquí, además, el videojuego completo con su ejecutable para que quien quiera, o si se puede, de alguna manera, porque Milenta Mulleres ha dado su permiso para que se fusile y se juegue. Se llama la ruta de Toguanda. A mi alumnado le encanta. A mí más todavía, claro, porque gano siempre, como me lo he hecho 20 veces ya. Pues bien. La ruta de Toguanda tiene una interfaz mucho más dinámica y mucho mejor, a pesar de que es un juego muy sencillito porque no había dinero para hacerlo, ¿eh? Es un videojuego muy sencillito. Bien. Decimos, por ejemplo, una jugadora. Tenemos a estas cuatro jugadoras. Si juegan chicos, juegan como chicas. Que para eso llevamos nosotras jugando todo este tiempo como Torrente 4. Bien. Yo siempre me elijo esta. La pinchas en ella, pones el nombre y continúas. Esta, la que está ahí, ¡uh! Con la autoestima por las nubes. Siempre. Mirad, medidor de igualdad. Tenemos un 0% de igualdad. Tengo tres vidas. En cada país que toque, o en cada zona, más que país, cada zona más bien, me va a hacer unas preguntas. Va a haber a lo mejor un vídeo, incluso hay canciones o una pregunta directamente sobre un texto, ¿no? Si la acierto, pues mi medidor de igualdad empezará a subir. Objetivo, conseguir el 100% de igualdad en el mundo. La cuestión es que hay países que tienen la igualdad más desarrollada y entonces solo necesitan una prueba. Pero hay otros países en los que se necesitan dos y tres pruebas para superar esa zona. Perdón, país no. Son zonas. Para superar esa zona. ¿Vale? Entonces, bueno, nada. Voy a empezar por el nuestro. Y dice, mezclado con el blanco es el color de la calma, mezclado con el negro el color de la intolerancia, ahora es el color de las tapas de un diario. La autora Gemalienas ha escrito los diarios de Carlota, donde revisaba de la mano de un adolescente el feminismo, la sexualidad y la violencia. Queremos preguntar precisamente por el título del diario referido a la violencia. Si yo juego a esto, bueno, yo ya me lo sé, por cierto. Si yo juego a esto en la biblioteca de mi centro, inmediatamente no hay tiempo para hacerlo. Es el grupo que primero lo descubra es el que responde y va a tener lo de la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces pueden ir, porque tenemos los diarios de Carlota, con lo cual podrían ir directamente al libro si saben buscar la autora en la biblioteca, o pueden ir a internet a buscarlo en un buscador, etc. Bien, yo pongo aquí que es el diario azul, enhorabuena, has acertado, y te cuenta algo sobre ese libro. Cuando no, es de otra y ya he conseguido el 5,2. Bien, vamos a otro porque este era muy fácil, el del libro de… Vamos aquí, por ejemplo. En China tradicionalmente se daba la práctica de vendar a las mujeres. Te cuentan un poco la historia, ¿vale? Bueno, está claro que eran los pies, enhorabuena, has acertado. Y aquí te dan unas informaciones. Informaciones que sirven perfectamente para iniciar pequeños trabajos de investigación en la biblioteca escolar, para enterarnos de más cosas. Por ejemplo, la última vez que yo jugué con mi alumnado a esto, les sorprendió muchísimo el tema de la ablación de clítoris. Y a partir de ahí, tercero de la ESO, decidieron hacer pequeños trabajos de investigación sobre el tema, exponerlos, decir, no decir, escribir una carta a algunas embajadas de algunos países solicitando. Vale, no lo van a conseguir, claro que no lo van a conseguir, que se acabe con la ablación de clítoris, un grupo de tercero de la ESO. Pero han hecho lengua continuamente. Han escrito, han leído, han investigado. Para mí eso es la clase. Bien, este es el juego de Toguanda, la ruta de Toguanda. La tendréis aquí. Yo la dejo aquí en este ordenador. Eso sí, quien quiera, coge toda la carpeta, ¿eh? Porque es toda la carpeta donde están todos los archivos y simplemente con doble clic en Toguanda.exe, el ejecutable, se inicia el juego. Por si alguien lo quisiera, ¿eh? Si no, incluso podría mandarlo por correo ordinario, por correo vulgar, en un CD. Pero es que si me comprometo a eso, me veo todo el año mandando cosas. Entonces, mejor. Vale, esto es jugando, pero ¿y si no jugamos? Si no jugamos a nada de esto, lo que podemos hacer es lectura de instrucciones, comprensión y explicación de juegos, estructura, objetivos, desarrollo del juego, presentación de un juego. Análisis del sexismo, de la violencia, del racismo, de los anacronismos históricos, que son geniales. En los juegos de historia es divertidísimo buscar los anacronismos históricos y dar lugar a estudiar historia por un tubo, además. El espacio, el tiempo en el que suceden. Lo mismo que hacemos con una novela, puesto que no deja de ser un guión esto. Hacemos investigaciones, aprendemos léxico de los videojuegos y muchísimo léxico, además. Por ejemplo, mirad, esto es… Bueno, ya sabéis, como hay pruebas diagnósticas de la competencia lingüística, hay pruebas externas, etc., etc., esto fue un poco para disimular por si había algún inspector o inspectora en la zona. ¿Hay alguien de inspección? Vale, entonces podemos pasar de esto, porque en realidad esto es una chorrada muy parecida a las pruebas de diagnóstico o pruebas PISA, que ya sabéis que son de comprensión textual y dicen cosas como un texto como «Chirinflinjos compró chunflins». Y dice «¿Quién compró chunflins?» Y dice «Chirinflinflos». ¿Y qué compró chirinflinflos? «Chunflins». Y dice «Este chico entiende perfectamente el texto». No, si lo que no hay Dios que entienda es el texto, oiga. Pero bien, esas pruebas a las que, por cierto, puedo criticar, puesto que estuve en la Comisión Estatal de Realización de las Pruebas. Así que algunas de las que ha llegado a vuestro centro soy yo la autora. Podéis insultarme en persona, porque no son malas, ¿no? Joder, bien. Pero bueno, oye, también hay que ser autocrítica. Salieron mal porque la estructura es fatal. Pues ahí tenéis, mirad, sobre unas instrucciones de un videojuego, que yo lo cambié, ¿eh? Para poner un uso no sexista del lenguaje. Porque como tenía un uso sexista y no daba tiempo para tanto, bueno, pues yo lo cambié. Yo cambio cosas. Bien. Pues ahí tenéis, desarrollo de la interpretación, cuál es la intención del texto, en qué aspecto… Bueno, todo esto que lo trae cualquier libro de texto también. Quiero decir que quienes no queráis videojuegos y os agraden los videojuegos… Gracias. 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 Gracias.